Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres vivo Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios o por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a ti Oh 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 Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Dios amén Es un abrazo Es un abrazo Que adoramos real Oh Oh ¡Gracias!